Now get the fuck up Muy buenas peñitas, aquí os traigo Raid Ball 6 Siege, la beta para PS4 Y os voy a mostrar 3 video tutoriales Que nos traen para enseñarnos las distintas formas que hay para entrar O defendernos del enemigo La primera son las barricadas En que consiste Vamos a poder poner una puerta de madera En puertas y ventanas que estén abiertas Esto lo van a poder hacer los defensores Esta opción la vamos a poder encontrar Para ponerla en el menú de las armas Para los atacantes, para destruir estas barreras Vamos a tener que pulsar el R3 Le va a pegar un golpe y se va a partir un calcio Aquí vamos a poder ver si hay enemigo o no y disparar Para partir la puerta por completo hay que darle 3 golpes Como veis al dispararle la traviesa ¿vale? El que esté detrás le podemos dar Si queremos partir la puerta debe ser con una escopeta Otra forma que hay También se puede elegir en el inventario Una bomba adhesiva Que vamos a colocar con R1 y L1 Y vamos a explotar con R1 Así que todo el que haya detrás de esa puerta Va a morir Vamos con el siguiente En esta ocasión vamos a mostraros Como se puede pasar de planta a planta en los edificios Podemos poner un explosión en el suelo Y si nos encontramos con que hay vigas No lo va a partir Pero vamos a poder disparar a través de ellas Que nos va a facilitar mucho Poder ver al enemigo Con la consecuencia del ruido Que nos pueden escuchar También podemos disparar A través de los tercios Así que nos va a hacer más difícil Escondernos y más fácil atacar O viceversa También vamos a encontrar trampillas en el suelo Que vamos a poder reventar con nuestro explosivo Y esto nos va a permitir bajar a plantas inferiores Y ahora nos van a mostrar Los defensores que tienen para cubrir esas partes Vamos a poder reforzar las trampillas Eligiéndolo en el inventario Este aparato que es como si fuera una puerta metálica Se le da un gato hidráulico Y deja una puerta metálica encajada en la trampilla Y ya va a ser imposible pasar por ahí El siguiente videotutorial Las paredes las podemos partir ¿Vale? Con un arma la podemos partir Con la escopeta Pero solamente vamos a hacer un boquete Para ver que hay a través de ellas Para poder partir las paredes Vamos a tener que colocar un explosivo Como aquí vemos Ponemos L1 y R1 Ponemos el explosivo en la pared Y a tomar por saco Venga, vamos para adentro También podemos encontrarnos con que hay paredes Que tienen vigas de acero Y esa no la podrá partir Pero poniendo un explosivo Vamos a poder ver a través de ellas Los defensores ¿Qué tenemos para Que no ataquen por las paredes de más? Vamos a poder usar la misma puerta metálica Que hemos usado antes Pulsando el cuadrado Eligiéndolo en el inventario Vamos a poner una puerta aquí gigantesca Que va a cubrir tres bloques Así vamos a tener más fácil Defender solamente una parte del edificio Como se ve aquí Tendríamos que defender solamente la izquierda Pues bueno, eso es lo que espero que os haya gustado Seguidamente subiré un gameplay Like, compartir Comentar si queréis más vídeos de esto Y nos vemos en el siguiente Adiós